La empresa Sinostil desde el mes de julio ha empezado a hacer trabajos de desmonte, ya se ha desmontado 80 hectáreas donde se va a emplazar la planta y estamos haciendo también, ya están haciendo Sinostil, trabajos de topografía y estudio de suelos. El 2020 iniciará la industrialización del hierro. La empresa siderúrgica del Mutum prevé iniciar la producción con 194 mil toneladas de hierro que en una primera fase serán destinadas a abastecer el mercado interno. Estimamos que en el siguiente mes, en las siguientes semanas, podamos dar el inicio al proyecto de diseño, construcción, puesta en marcha y operación. El diseño dura aproximadamente tres meses y una vez de los tres meses aprobamos el diseño final y se empieza con la ejecución de la construcción. El gobierno autorizó mediante decreto supremo un aporte de capital de 69.9 millones de dólares del Tesoro General del Estado a la empresa siderúrgica del Mutum para el proyecto de la planta siderúrgica. El decreto supremo 3642 que autoriza este desembolso fue promulgado el pasado 10 de agosto y en su sección de consideración señala que es necesario autorizar la designación de recursos para cubrir las inversiones complementarias del proyecto. ¿Tiene un plazo para este desembolso? ¿Para cuándo se utiliza el mercado? Estamos en ello, estamos en ello. Me destino que en las siguientes semanas sí vamos a tener una fecha definitiva. ¿Cuánto es? Inicialmente por el 15%, que son aproximadamente 69 millones de dólares y el proyecto son 546 millones de dólares, el proyecto total. La China Sinostil Equipment Corporación estará a cargo de la construcción de la planta para la industrialización del hierro en un plazo de 30 meses. La planta del Mutum producirá 250 mil toneladas anuales de hierro esponja, componente principal usado en el proceso de producción del acero, de las que 86 mil toneladas serán destinadas a la exportación. Efectivamente, ya estamos cuestionando un decreto supremo de 80 millones para capital de trabajo, básicamente. Cuando la planta ya esté construida y podamos empezar operaciones. Tenemos para capital de operación, cuando la planta esté construida, hay un porte también para la contratación de becarios. El proyecto prevé becar a 100 personas al exterior para capacitarse en el manejo de la planta. Una vez que empiece a producir, la empresa china se quedará un año garantizando el normal funcionamiento y en ese lapso los profesionales bolivianos van a ser especializados en diferentes áreas de producción, de concentración, transformación y comercialización de la planta. Importante mencionar que la planta será entregada según el acuerdo no solo funcionando, sino produciendo acero de alta calidad que tenga un alto nivel de competitividad.